En Puerto Plata, fuertes y constantes lluvias se han registrado, han provocado colapso de al menos 10 viviendas y decenas de casas están inundadas. José Adriano Rodríguez nos tiene más detalles en la siguiente historia. En la comunidad de Los Rieles, en San Marcos, al menos 8 viviendas han colapsado y otras corren el mismo riesgo, fruto de la crecida del río que bordea la comunidad. Situación que mantiene en constante preocupación a los moradores, mientras los afectados esperan la ayuda gubernamental porque lo han perdido todo. Vivimos como unos perritos aquí atrás y sin embargo esta noche yo no tengo donde dormir con mis hijos, no sé para dónde coger. Esa era mi casa y el río se la llevó ayer tarde. Aquí no ha venido nadie, ni la gobernación vino, aquí el gobernador, bueno la gobernadora, la esposa me trajo una cama, una estufa y un tanque de gas, antes de ayer se me fue. Porque nosotros le queremos saber al señor presidente de la república que no cuente con dirigentes y con políticos de aquí de Puerto Plata, porque son unos indolentes, aquí no hay nadie que sirva. La defensa civil informó de 45 viviendas afectadas en Montellano por las inundaciones, así como el hospital de la zona, al igual que en Sosúa, Maimón y otros puntos de la costa norte. La crecida de río Bellavista afectó a unas 115 viviendas, los cuales ya ha ido cediendo el caudal de río y la situación ha ido tornándose un poco a la normalidad. Ocurrió la caída de la parte trasera de una vivienda que colapsó, al igual que en el distrito municipal de Maimón, en Las Avispas, unas dos viviendas colapsaron por la crecida de río Maimón y otras dos más se encuentran en riesgo. Además de las autoridades manifestaron que han colocado brigadas en las 14 zonas vulnerables de Puerto Plata para mitigar cualquier emergencia que se presente. Hemos llevado a los barrios, a cada barrio de los 14 barrios en Puerto Plata vulnerables, hemos llevado brigadas mixtas para advertir cualquier situación que se nos presente. Con relación a las dos personas desaparecidas, las autoridades continúan la búsqueda, pero aún no han dado con el paradero, pese a que han intervenido varias brigadas en la zona. La búsqueda de las dos personas desaparecidas en la tarde de antes de ayer ha continuado en el litoral costero de la bahía, desde el muelle de Puerto Plata y en la zona también de río San Marco. Además de las intervenciones que hace obras públicas en las zonas afectadas y que están incomunicadas, equipos y brigadas del ministerio trabajan en el programa de mantenimiento y acondicionamiento del vertedero municipal que está en la entrada de la ciudad. Desde Puerto Plata, José Adriano Rodríguez, NCDN.